¡Suscríbete al canal! Voces que en su resonancia llevan un encanto Incluso hay voces que viven cantando Y voces tenues que tienen fatiga de estar escuchando Prefieren silenciar los pensamientos Y cabalgar en nubes de recuerdos Voces que hablan malheridas Voces que lideran causas sin aliento Voces que callan las voces de la poesía Que habita en mi pueblo Hay voces que se aferran a la vida Como si eso le representara alguna salida Existen que se esconden en las masas Voces que nunca se despertarán del sueño al que han caído Mientras camino escuchando a la gente Mi corazón tiene un presentimiento Esas voces que describo Son las propias voces de mis otras vidas Voces encendidas que cantan al sol y a la deriva Voces que visitas un�� Mientras camino escuchando a la gente Mi corazón tiene un presentimiento Esas voces que describo son las propias voces de mis otras vidas Voces encendidas que cantan al sol y a la deriva Esas voces que describo son las propias voces de mis otras vidas Voces encendidas que cantan al sol y a la deriva Voces encendidas que cantan al sol y a la deriva Voces encendidas que cantan al sol y a la deriva